Escuchas bien Ricardo Díaz Rodney Morash 1969 jajaja si vuelve a insultarme a mi pero no sabe que y no tengo decir mi nombre ahora por pelotudo deja de insultarme o si no tu eres un maldito deforme payasada este no es tu canal una crítica te voy a te voy a denunciar me voy la persona tu video tu canal y te va a denunciar